Adelante Es una galería filtrante de 50 metros que nos da aproximadamente entre 60 y 70 litros por segundo Tenemos una línea de conducción de 10 pulgadas Podemos hacer una que de hasta 100 litros por segundo para reforzar aquí lo que es la delegación de Ixtapa Tenemos el pozo 4 que es de donde inicia esa línea Y la idea es mandar el agua de la galería filtrante a esa tubería De 10 pulgadas Y el pozo 4 que también tiene el problema de hierro y manganeso Precisamente porque se localiza en lo que es la cuenca de estos ríos Traen la característica Entonces sería hacer un sistema de potabilización en el pozo 4 De ahí donde venimos Y hacer la línea de conducción de aquí de este río Mascota Hacia el pozo 4 Y de ahí hasta la delegación de Ixtapa A la delegación de Ixtapa también le estamos mandando agua Que le quitamos también a lo que es la parte alta del río Pitillal Entonces que mejor que no quitar esa agua y conducirla a esa parte de lo que es el poblado Todos estos trabajos De los que acabas de mencionar Que inversión tienen Sí, una galería filtrante Les comentaba que anda alrededor de los 500 mil pesos Medio millón de pesos por litro por segundo Esos recursos ya los tienen Esos recursos sería pues buscarlos de alguna manera ¿Y cuánto tiempo tendría que pasar para el inicio, desarrollo y conclusión Una vez que tengan los recursos? Yo creo que a mediados del próximo año ya se tendría La obra A los recursos apenas ¿Y el proyecto de cuántos litros por segundo está pensado? Pues ahorita algunos 60 o 70 litros por segundo Y completarlo con el pozo 4 Para mediados del próximo año los recursos Sí, así es Pero la obra a finales del 2024 Es una obra que no tardaría más que 4 o 5 meses A finales del 2024 Sí, así es ¿Nos podría decir fácilmente que es una galería de qué? Sí, es una galería filtrante En lugar de... La diferencia de una galería filtrante a un pozo profundo Es que es una tubería longitudinal Que está ranurada Y no lleva una profundidad No más de 6 metros Entonces esa baja profundidad Que jale el agua su valvia Pero ya trae características de turbidez, color Este... y demás parámetros que son buenos de este río Que cumplen perfectamente con la norma oficial mexicana Que solicita la Secretaría de Salud ¿Estos recursos ante quién se buscarían gestionar o conseguir? De Conagua Habría que sí buscarlos a través de los programas de Conagua Proagua por eso ¿Y ya se están haciendo los trámites o...? Sí, esa es la idea Se van a hacer ya los trámites para esto Es que primero tenemos que tener el proyecto, Mauricio Y esos son los estudios que se levantaron Te piden un estudio topográfico Y luego los estudios de costo-beneficio ¿En qué consistiría? Pues bueno, dejaríamos de usar bombas para extraer agua de pozos profundos Como dice el ingeniero Al ser una superficie menos profunda Ahorras en energía eléctrica Esa es la conveniencia de hacer una galería también A diferencia de un pozo profundo Más económico, supongo ¿Esta propuesta o qué propuestas son las que se están tomando en cuenta De aquel estudio o aquella propuesta de país israelí? ¿Israel? ¿Cuáles son? ¿Es parte del plan maestro? Sí, bueno, eso que se hizo en su tiempo ¿Verdad? Hace un año Con los israelíes Sí, era más bien un sistema de remoción de hierro y manganés Un sistema de potabilización Mediante un proceso que se conoce como oxidación Y la oxidación se daba con ozono Con nanoburbujas de ozono Esa era pues la alta tecnología que se tenía Porque es un oxidante mucho más fuerte Que inclusive el cloro El clorogaso El hipoclorito de sodio Entonces esa es la diferencia Utilizar nanoburbujas de ozono Y pasarlo también a un proceso de filtración Entonces el proceso se conoce como oxidación y filtración Son con filtros a presión Y ya se hace ¿Verdad? Este... Se va a poner a funcionar ese sistema Una vez que se concluya el pozo 26 Pues comentaba que ese pozo que está atrás del guanaleo Ese es el pozo 26 Y ese es el que va a alimentar a esa planta de remoción de hierro y manganés Ingeniero, así como vemos ahorita el escenario del río Cuando llueve se abastece más Ah sí, cuando llueve este puede alcanzar niveles Este... No creo que se desborde ya ahorita como está ¿Verdad? Pero sí debe tener buen caudal de agua Sí, inclusive este... No sé si recuerden Por ahí en el año que es del 93 Se lo llevó el río ¿Verdad? Este... Hasta quedó pendiente de una boda de... Las palmas creo Sí Hay una... Estaba yo muy chiquito ¿No? Hay un escrito ahí del profesor encarnación ahí Muy bien O sea que el hierro y el manganeso vienen solubles en el agua, es igual así Viene pintada Café Y cuando le aplicas el cloro hay una reacción química Al parecer lo ves en el agua como algo así brilloso Entonces se separa el hierro y se separa el manganeso Pero también hay un tratamiento a base de una ciolita Es un tratamiento que cuando tú pasas por los filtros con ese material Te queda tan cristalina como el de una botella Es un tratamiento también que se puede utilizar para tener un agua de calidad Porque es lo que tenemos aquí Mucho hierro y mucho manganeso, el hierro no es malo Pero tú lo ves y lo ves cuando le pones el cloro Es cuando hay esa reacción No lo notas a simple vista Pero no es malo, digo Estas son las condiciones en las que se encuentra actualmente el río En esta parte muy cerca del Pozo En Ixtapa En el que van a construir aquí La infraestructura necesaria para la dotación de agua potable Y mejorar el servicio del vital líquido en colonias de Puerto Vallarta Gracias por el favor de tu atención Soy Mauricio Lira, Noticias PB Noticias PB Nayarit Noticias Puerto Vallarta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video